Este vehículo rojo baja a la propietaria del auto. Mirá el gesto que hace, gira, da vuelta y acciona la alarma. Está convencida que se va con el auto totalmente cerrado, seguro. Se hace el distraído, atraviesa las mesas que están en el kiosco de la vereda que registra a través de las cámaras de seguridad estas imágenes. Se cerciora que la mujer se haya alejado, abre la puerta como si fuese de él el vehículo. Esto pasaba en Ramos Mejía, Javier, un hombre de 49 años, que deja su auto en el centro. De Ramos Mejía y se va. Y a la media hora vuelve y se encuentra con el auto desvalijado. ¿Por qué? Porque nunca trabó. Hizo sonar la alarma, creyó que el auto había quedado cerrado y de golpe aparece una persona que muy tranquilamente abre la puerta del conductor, empieza a revisar el auto. Acá tenés un código, acá tenés otro. Son de tres. De los cuatro, en algunos pega siempre. Audi, Cherokee. Estos números que los borré. ¿Por qué? Después capaz que los miran ahí y los copian. Estos son los números de... ¿Ale, tenés miedo a la competencia? Ni diólogos, ¿tienes miedo? No. Miedo no, pero no quiero que se copien de mis códigos. Yo solo, en esto voy a hacer plata ya solo. Si quieren los códigos, se van a tener que mover la rama de ellos. Estoy de locura, una vez que estaba así, medio que me casé, medio borrado y... Yo haría dos chinos también. ¿Dos chinos? ¿Dos chinos? Que es rojo en la punta. Sí. Y una cruz. Y una cruz. ¿Cómo sabe? Vamos a abrirlo. Y si yo ponerle qué, acabo de bajar porque me olvidé algo. Agarré, no sé. Me olvidé el potecito. Y lo cierro de vuelta. Y me voy. Pará. No tengo las llaves, obviamente. ¿Cómo que está abierto? A ver, pará. Ahora lo cierro de vuelta. Lo cierro. Me bancás un segundo Ya seguimos con el video Espero que te esté gustando Che, te quiero recomendar OneQBel La mejor plataforma de apuestas online Y que además de todo Es la que colabora con nuestro canal Este 25 no te podés perder El clásico de los clásicos Del río de la plata Boca River No te lo podés perder La verdad mi fichita no va para ninguno de los dos esta vez Acordate de apostar con conciencia Y la mejor plataforma Siempre te decimos lo mismo Mayor de edad y siendo consciente Pero siempre por el mejor lugar OneQBel Que es muy fácil de jugar Y más fácil es retirar tu dinero Si vas al enlace que te voy a dejar en el comentario fijado Poniendo mi código El de siempre chicos 1XNawel 1XNawel Vas a obtener un super bono En tu primer depósito Apostar con conciencia Siempre siendo mayor de 18 años Y por el mejor lugar OneQBel ¿Cómo andas amigo? Todo bien ¿Cómo andas? ¿Bien vos? Todo bien Tranquilo Vos me buscaste Me encontraste Y me contabas Que Vos trabajabas Solitario ¿Cuál es tu trabajo solitario? Yo te digo la verdad Salgo a la calle Y camino Y me aprovecho El descuido de la gente No es que anda lastimando O maltratando a la gente Ahora lo que me dedico es eso He tenido mi pasado con otras cosas también Que eso después te lo vamos a contar Que es un tema aparte Pero Hoy ¿Qué edad tenés? Primero 19 años Ya sos mayor Ya ha cambiado Cambio la cosa Sí ¿Qué es lo que haces? Y para serte exacto Mirá Tengo esto acá Esto se llama Inhibidor de frecuencia Mirá Esto vos lo prendés Vos estás bajando de tu auto tranquilamente Y yo estoy al lado tuyo mirando una ventanilla Y Te corto la frecuencia Ahí ya la está cortando Vos aprietas de este botón Y ahí no está cortando nada Pero cuando yo aprieto acá Ya está cortando Cuando vos le estás poniendo la alarma ¿Vos sos los famosos inhibidores de autos? El mismísimo ¿Cómo es ese trabajo? Es un delito nuevo No lo conocía yo Te estoy sincero De nuevo No es que salí de caño Con una pistola No, no, no No, no Sí hay gente que lo hace Que lleva su protección Por su Por su casapate Yo no uso eso En este caso Yo si tengo algo Que me pase ahí Que tenga alguna inconveniencia O que me encuentre dentro de un auto Yo tengo esto a mano Permiso Agárralo Mirá que tiene el seguro Esto es un PPQ Lo que es el El gas pimienta El gas pimienta La gente entiende Un gas pimienta Para tirarle a la persona Si viene a querer hacerme algo Yo le tiro con eso No me pasó de usarlo nunca ¿Y qué haces? Le tirás y te capás Y me voy Me voy tranquilo Mirá ¿Cómo es un día de laburo tuyo? Difícil y a veces fácil Porque a veces te vas Te vas contento Porque te vas con lo tuyo Y hay veces que tenés que ir O corriendo O siguiéndote arriba De un colectivo O yéndote sin nada Muriéndote sin nada Como quien dice Muriéndote sin nada ¿Cuántos autos Por día podés hacer? Sí Veinte Veinticinco autos Veinte Veinticinco Porque ponete a pensar Que yo me levanto Mi rutina de todas las semanas Es así Yo me levanto Ocho y media Nueve Me baño Desayuno algo rápido Y ya diez y media Diez yo tengo que estar Donde voy a laburar yo siempre Aprovecho el descuido De las personas Más que nada Vos si Vos si estás Bajándote de un auto Y ves que el auto No te cerró Y te va igual Bueno Jodete Porque te Chao Fuiste ¿Entendés? Voy yo Y te saco todo en un segundo ¿Cuánta plata podés hacer en un día? Y si es un día bueno Ciento cincuenta mil pesos Doscientos mil pesos por día ¿Por día? Claro Porque yo aparte de esto Yo bueno Capaz que no encuentro plata Pero ¿Qué pasa? Te encuentro la billetera Con todas tus tarjetas Y yo sé Y tengo un mercado Mini Ponder Chiquitito Que lo debes conocer Son cuadraditos así Que vos insertás la tarjeta Y cuando insertás la tarjeta Le sacás la plata Pero la mano se no encuentra Mercado Pago Pará Pero vos cuando me metés Mi tarjeta en el Ponder ese Tienes que tener una clave No No te piden clave Porque es Mercado Pago No te piden ningún tipo de clave Es como que si vos Le hacés una transferencia Hacia otro Mercado Pago Pero con el Mini Ponder Yo le inserto la tarjeta Mirá Yo le inserto la tarjeta Una vez que le inserto la tarjeta Me voy caminando Esperando que haga el pago Y me pasan 150.000 pesos Porque sí Está bien ¿Pero no es rastreable tu cuenta? ¿Dónde estás? No porque la cuenta que yo tengo Es otra cuenta de Mercado Pago Sin DNI Ni documento de nadie Es conocido Es una cuenta Con otro documento Que pude hacer yo Un montón de plata Te digo Hasta 500.000 pesos 600.000 Nunca llegué al millón Con las tarjetas Pero sí Encontrando plata He encontrado Cajas de zapatillas Sí Te lo digo yo Una caja de zapatillas Así una vez Una puma Te digo hasta la marca Y todo La levanté así Un millón de pesos Un fajoncito así Todo de mil ¿Te agarró la policía? Sí Hace poco tuve un problema Hace En diciembre Ahora del año pasado ¿Qué pasó? Me fui para Loma de Zamora Bueno Laburé ahí Tenía Este Que era para los autos Y uno Que era de los edificios Que ahora no lo traje Pero Es una alarma chiquita Como de portón eléctrico Y con esa alarma Os abrí los edificios Los portones De los edificios Digamos La cochera Claro Exactamente Y de la cochera Te metes para arriba Con el ascensor Y así Eso es entradera Sí Sí pero Corre lo mismo Es inhibidor Inhibis por tono Y bueno Después Lo que le quiera poner uno Le pone Está bien Específicamente Sí serían entraderas Nada que ver Lo que estoy haciendo También aparte ¿Viste? Tu laburo solitario Es este Este El de Inhibir autos El de inhibir autos Y metes entre el auto Y te lleva las cosas Sí De vez en cuando Capaz que me voy a hacer Mis cosas también No te digo que Siempre es cierto Porque siempre Toda la vida No me vas a dar Una raya así Y vos la ves así Pero Toda la vida No te va a durar Tenés que hacer Otras cosas Si no te caes de hambre Te agarró la policía Sí ¿Y qué pasó? Justamente ese día Estaba con esas cosas Con la alarma El cozo acá Y este Y como yo tengo Compañero cerca De ahí Agarré Y le mandé mensaje A un pibito Pibito no llegó Y yo me fui a probar Suerte un rato Con esto Van Me ven bajando De un auto Cuando me ven bajando De un auto Empiezan a correr Bueno más agarrón que esto Que lo otro Me fui a 15 minutos Me agregí Y hasta que me chocó Una camioneta Cuando estaba corriendo Justo cruzó el semáforo Y me llevó puesto Y allá me llegaron A la comisaría de Loma La segunda Creo que es la segunda De la brigada Junto de la brigada Decían Bueno me meten para adentro Yo caí 11 y media Y hasta las 4 No pararon Donde cagaba palo De 11 de la mañana A 4 de la tarde Te estuvieron cagando palo Me pusieron bolsa en la cabeza Me estaban estacionando Pidiéndome plata De eso está mal Muchas cosas más Me pidieron Plata Me decían Dame tu celular También tenía un celular También un Un gigante Era un buen celular Que valía plata En ese momento Y Me reestorsionaron Me estorsionaron Me decían Con quien estaba Yo como yo te dije Como yo laburo solo No se lo podían ni creer No se lo imaginaban Los chabones ¿Entendés? Y como no me encontraron Con nada Yo había descartado Todo en ese momento No me encontraban nada Se volvía el loco ¿Qué carajo estaba haciendo? Lo único que encontraban Fue el botoncito Y después A las 3 horas y media Encontraban esto Y cuando Encuentran esto Está bien Y ese día Que te sacaron plata Aparte de De los golpes Y todo lo demás Un millón ochocientos pesos Un millón ochocientos mil pesos ¿Y te escribieron? ¿O no? No Cambiaron tus delitos Por un palo ochocientos Sí Y te fuiste Y me fui ¿Con qué? ¿Con el aparato y todo? Es más, mirá No te decía El aparato Se lo dejaron Pero ¿sabes qué? Me pusieron Una piedra de faso Que tenía Tenía el control Del portón También Que le dije Que era con el portón Del portón eléctrico Me lo dejaron Y imaginate Si te dan porro Te dan droga Te devuelven Y el porro que tenía guardado Que lo vieron Que lo dejaron arriba de la mesa Era un cascote Casi un veinticinco Y me lo dejaron No se quedaron con nada Solo la plata quería Y a este también Me lo pusieron ¿Y ese te lo dejaron? Sí Es decir Y yo no me caso con nadie Y esto va a ser visto Así que se van a acordar Los policías Se van a acordar seguro ¿Sabes lo que me dijo El forro? Agarré y me dijo Yo le digo Me quiero ir Y si no estoy lastimando A nadie No estoy haciendo nada No te causo problema No te estoy haciendo Firmar un puto papel Y encima te voy a regalar la plata Le dije Ya cuando estaba todo piola Porque llega un momento Que me sacaron Bueno A las cuatro y media La llamo a mi señora Le digo Traerme la plata Que esto que lo otro Que todo mal No me creía Y allá me verduría Y me dice ¿Qué? ¿No te crees tu señora? Me decía Me querían verduría Después me voy Anda para la celda Acá no te llamo Y llamala Solo mensaje Solo llamaba Porque mensajes No me dejaban No me dejaban mandar el mensaje Nada Y para que no quede recitado Y bueno Me voy a meter a la celda A las cinco Me quedo una hora Me llevan un trapo O una toalla blanca Limpia Con dos botellas de agua De las chiquitas Villa del Sur Sí Bueno Me lavo un poco Todavía tenía El ojo así Chocolate Todo por acá Acá todo raspado Porque me pusieron la pistola Y cuando Como yo me desmanecía Como no hablaba Me raspaban con el cañón Toda la pistola acá Y bueno En una de esas vuelvo Salgo de la celda Y le digo Dale hay una solución Para esto Le digo Yo me quiero ir Y sabes lo que me dijo Para esto Hay solución Para todo Menos para la muerte Así me dice El muchacho Y yo me acuerdo Que no morí Nunca más De la cara Dije Y algún día Me lo voy a cruzar Cara a cara Te sacó ese palo 8-7 ¿Te acordás el apellido O algo? Lo decimos No, no me acuerdo Yo no me canso con nadie Si no te lo digo Loma segunda La segunda Es loma de Zamora De la brigada Mira Estaba Uno gordito De anteojos Con visera Que se hacía el macho También me decía Mirá que te pegaba más fuerte Venía y me arrecaba Una palo ¿Y te pusieron Una bolsa en la cabeza? Si, dos veces La última La tuve cortada Con los dientes Y ponele A ver Que te hayan detenido Está muy bien A mi gusto A mi gusto Para la gente Si, obvio Porque vos salís A chorear Por más que vos digas De tu laburo Chorear Te agarran Perdiste Tiene que estar preso Si Lo de que te pongan Una bolsa Eso es tortura Esa que te pongan Una pistola Que te la remonten No, no, no Yo eso no No lo comparto Y menos que cambie Tu delito Por un palo 800 O beneficio de él ¿Entendés? De la policía Sí Eso es lo que no comparto Bueno, son así ¿Qué pasa si ese policía Vos lo ves Por ejemplo En la calle O justo te tocó Hacer una entrada Y no sabés Que los encontrará Dentro de la casa ¿Qué pasa? Y alguna maldad le hago ¿Te vas a hacer maldad? No, no te olvidás No, no te olvidás nunca A veces me muerdo Los labios de la bronca De él no puede hacer nada En ese momento ¿Te entrega el laburo? Sí Me pasó Me pasó una vez ¿Cómo qué? ¿Cómo haces? Y bancario La gente cuando va A sacar plata Alguien que otro familiar Siempre te manda De madre Bancario Y familiar Del que va A sacar plata Te lo entrega Sí ¿Y cuánto te piden? Y yo le doy Un 20% De lo que saco Ponerle Me llevo 4 millones de pesos Y ¿Te has llevado 4 palos? Sí Una vez ¿Y el 20% Se lo tuviste que dar? Al familiar Al familiar Sí ¿Y cómo es? ¿Viene? ¿Qué te dice? La vez que mi tía Vendió el localcito Ese que estaba ahí Y Ahora tiene que ir A la inmobiliar A hacer los papeles Y después tiene que ir Al banco A buscar la plata En ese momento Bajaron en la ladería O en algo Ante menos te imaginás Y siempre se olvidan Al algo Como te digo Descuido ¿Pero qué deja? Porque es una locura Sí Ya voy al banco Saco 4 palos Lo dejan ¿Saben de lo que hacen? Lo dejan en el bolso En el baúl En el baúl Si no me abro el baúl Te abro el asiento de atrás Y te saco de ahí Me ha pasado Hace eso Te digo Me ha pasado Que no me abría el baúl Porque no tenía la llave O algo Y tuve que abrir El asiento de atrás Tirarlo para adelante Y sacarlo de ahí Bueno y vos ponele No le cagaste la vida A la mujer esa Y le sacaste los 4 palos Sí Ahora ha llorado una banda Y la plata La plata ¿Estuviste preso? No ¿Cómo que tuviste? ¡Hora! Ah, ese que te digamos Pero preso, preso, preso No, nunca No, jamás Nunca Es más Las dos veces que perdí Las dos veces salí sin nada Por más que no quieran Siempre van a querer arreglar ¿Cómo? Por más que no quieran Siempre van a querer arreglar Yo me quiero ir rápido No me quiero quedar Ni una hora Ni una hora Ni en pedo Jamás No me gusta Por más que vos digas Que es hurto Te comes una semana Una semana y media Hasta un mes Si son putos también O si te tienen bronca Te escriben Jamás toqué Ni una vieja Ni una nena Además He tenido Otras cosas Que hacer Y jamás Las que me Jamás Me dijiste que tenías Antes de esto Hacías otra cosa ¿Qué hacías? Y hacía patio ¿Qué? Dedicaba a los scrunches ¿Cómo dijiste primero? Patio De patio ¿Patio? Sí De colar por el vecino De algún lado A la misma vuelta De la manzana Las helas esperaditas Hasta que salga A la mañana Y siempre salen A descobar la ropa O sea algo Siempre sale Y ahí lo metes para adentro Es bueno para que vayas O yo por lo menos Pueda avisarle a la gente Es decir Vos colabas una casa Sí La colabamos Entre tres compañeros Y yo Y Te desesperábamos Hasta que salgan Buscábamos un arbusto Un árbol Algo ahí Para escondernos Y después salíamos Cuando salía del sol Y estaban ahí A que salga A colgar la ropa A colgar la ropa O a colgar la ropa O a hacer lo que quieras hacer O a regar las plantas Claro Salía del fondo Y te están esperando ahí ¿Y eso se entrega también? Y hay veces que te entregan Y hay veces que vos lo vas mirando a ojo Y lo vas estudiando ¿Y cómo es eso? Que lo vas estudiando Sí En el sentido que vos ves una linda casa Y ves el auto que tiene el hombre Y la pareja Si la casa está arregladita Es porque son gente grande Si la casa está arregladita Linda Y son viejos que son Tienen plata Y vos te das cuenta Son tanitos Cuando no son tanos Cuando tienen plata Cuando no tienen plata Te das cuenta Que la casa está arreglada Está linda La gente tiene sus autos Y algo tienen ahí adentro ¿Y cómo sabes que adentro No tienen un fierro? Y cuando está adentro Te das cuenta Si tienes eso Te lo encontrás Y si no Te recaban a tiro Sí Pero estás dispuesto A que te pegan un tiro en el pecho Y la quedes Y por la plata del almuerzo Pero eso es no querer tu vida Sí, también Yo la quiero Porque quiero algo mejor Para mí Por algo lo que hago Porque quiero todo ya Yo laburé un par de años Sí, hijo En una barbería Después de ejemplo Porque me cansé Van ahí La gente va Y te ven corte cara De pie bueno Y deshacés la cosa bien Y te quiere verdudiar La gente Te quiere tomar el peto ¿Por qué? Y porque hay gente mala En el mundo Acá en la Argentina ¿Mira? Hay gente que Estén laburando Y te ven laburando Y te quieren verdudiar O cosas así Y a mí no me gustó Me pasó porque yo he laburado En un lugar que era medio jodido Y la gente era medio No sé cómo decirlo No sé cómo buscar la palabra Para decirlo acá Pero era mala Era mala Te querían verdudiar Y de ahí me sacaron Una gana de laburar siempre ¿Se nace delincuente O se hace delincuente? Se va haciendo creo A medida de la vida Los problemas de la vida Yo mi viejo En mi infancia Nunca estuvo Siempre se la pasó Choreando Si no se la pasaba De gira Cosas así Siempre andaba de gira Le traía un par de pesos A mi mamá Cuando yo era chico Y después No vemos Que Dios acuerde Y así se la pasaban En cada una siempre Si tu viejo Andaba a estar Del palo De la delincuencia Si No se dedicaba A lo que era Entraere Y esas cosas No jugaba No le daba bola Las cosas A la calle Él Iba y la niña A la calle Algo Iba y la hacía Y así Perdía toda su vida Nunca estuvo Siempre estuvo docente No tuve ni que me enseñe Cómo bañarme Cómo lavarme Cómo esto Cómo lo otro Qué hace bien Qué no Las veces que tuve con él Siempre en la mesa Hay una pistola Una mochila Una pistola Y una mochila Te criaste Naciste con eso Cuando yo me levantaba A la mañana Era linda La casa de mi hijo No era un castivache Nada Era un señor Pero Era eso Esas personas Que se pierden Viste Que se pierden mucho Y el chabón Se iba a la madrugada Imaginate que yo Él ya estaba Con otra pareja Contaba Y imaginate Que yo cuando Te iba a contar algo A la madrugada Cuando mi hijo Se iba a laburar Yo lo esperaba Lo esperaba Porque pensaba Que estaba laburando Otra vez no tenía Y era inocente Después Cuando yo empecé A darme cuenta Cuando me levantaba Para ir al baño Para ir a la casa Para ir al baño En la cocina Siempre iba Me tuve un vaso de agua Algo Y siempre había maletas Habían cosas Demás que en mi casa No había ¿Entendés? Y esas son cosas Y esas son cosas Que laburaban Se traían Y cosas así Y me 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 crié viendo Esas cosas Y esas cosas Las empezaba a los 10 años Cuando mi hijo Estaba en la calle También tuve problemas Con mi mamá Toda la vida ¿Por qué? Y porque ella Tuve su familia aparte Y yo siempre Tuve aparte Yo siempre fui solo Como te dije No Desde el primer día Que te contraté ¿Verdad? Yo siempre fui solo Por eso a los 15 años Me fui de mi casa ¿Fuiste a colegio? Sí Fui a colegio Fui viceprimaria Y en secundaria Me quedé en segundo año Segundo año ¿Y no te gustaría Retomar los estudios? Y ahora estoy viendo Si retomo Pero no sé Estoy viendo Tengo una banda de cosas Que hacer ¿Cómo qué? Y yo tengo que estar En la calle todo el día Si no me comen los piojos ¿Y tu Germu ¿Sabes lo que haces? ¿Y te digo la verdad? Sí ¿Sabes? Sabes Ya está re cansada ¿De qué? De la vida De que no tenerme ahí Todo el día De que está con los pelos Acá en la lengua ¿Entendés? Que no puede No puede Está loca todo el día Que yo estoy en la calle ¿Entendés? Está preocupada Porque yo no agarro el celular No estoy pelotilla No estoy ya con el celular Le estoy mandando mensajes Che Estoy acá 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 Ya pago el celular Lo guardo Y me pongo a hacer Lo que vengo a hacer Pongo las pilas Como te estaba diciendo Yo al comienzo Yo me levanto 8 y media 9 Me cambio Desayuno Y arranco Hasta las 2 y media No vuelvo a mi casa Estoy 2 horas en mi casa Hasta las 4 y media 5 Me baño Como algo rápido Y arranco de vuelta Y hasta las 8 y media 9 no vuelvo de vuelta En el mundo entradera La otra vuelta Me pasó una vez con unos compañeros Que para probar Metimos así la mano en un toque Y al toque A una vez chicharra ¿Entendés? Y ahí chau Y ahí chau Nos vemos Y por ejemplo Y por ejemplo El oro Y tenés un anillo Chicharra También hay un baño de ceniza También hay un baño de ceniza Se tiran ceniza A la noche Tiene que ser Entre Que vos haces el culto Vos te tirás Haces el baño Y cuando vos terminás El hacerte el baño Tenés que dejar todo un día eso Después tenés que bañar En todo ese día No te podés robar No podés tomar No podés hacer nada Pero después de eso Puedo salir a laburar Y además Me pasó metiendo Mirá Para que vos te quede He salido a laburar Y a dos cuadras Donde yo laburo Hay un policlínico Y siempre hay patrulleros Por todos lados Sabés que Había Dos patrulleros Estacionados Atrás de dos autos Donde yo estaba laburando Un autos Y no te ven Vos bajás Es más A veces me llevo una llave Como para chapear Alarma Y me doy como pancho Por mi casa Y ni te miran Abuel Ni te miran Así de dormido están Igual Yo respeto Todas las religiones Y te lo garantizo De hecho Tengo gente amiga En el Yo no lo creo Yo Nahuel Nahuel Si Si vos me haces Un baño de ceniza Paso y la policía No me ve Ah si pero Te le digo yo A vos te funciona A mi me funciona Y el anillo Con sangre Es la protección Y ese que haría Que no caiga en cana Que no caigas en cana Que no caiga nunca Y cuanto te cobra La MAI por eso No Chao Chao De lo que hago No es nada Es difícil Encontrarte plata Dentro de un auto O cosas así O que te entreguen Un buen laburo Como el que te comenté Y yo creo Eso es difícil Crescente Y que gracias a eso A mi me llegaron Todas estas cosas Bueno Para mi Gracias a la religión Y hasta cuando dura Este laburo Por ejemplo Es lo que decidiste Hacer de acá Hasta que pase algo Hasta que se corte No se como deciste Hasta que se termine Y esto Es fácil de conseguir Y mas o menos Pero esto que es Una radio de policía De verdad No No fue En la que usan Los policías Solamente los policías Tienen la antena cortita Y de donde se compra esto Eso lo compras Como si fuera El laburante En la buocra ¿En donde? Como la que labura En la buocra Y de que en la buocra Andan con las radios ¿Y esto agarra Todos los autos? Y la mayoría Depende del código Ves mirá Acá ahora tenés Otros códigos Y vos te ponés Fijá Ves Acá tenés De los códigos Tenés cuatro Igual esto después Nos borra un poco ¿No? De acá tenés Tenés un código Acá tenés otro Son de tres De los cuatro En algunos pega siempre Audi Cherokee Eh Toyota Hilux Amarok De todo tenés Te abre cualquier cosa Y vos te das cuenta Las caras Más que nada Una vez que ya te va puliendo En esto Que te va haciendo ¿Cómo las caras? Y las caras Vos te das cuenta Si viene de plata Si no de plata Si sale navío Y sale con plata Si no tiene plata Si tiene algo Dentro del auto Te das cuenta Yo dejé Mi auto Enfrente Del lugar Que estamos grabando Sí Vos me decís Que si yo ahora Voy a mi auto Y pongo Y pongo mi alarme Y me voy ¿Vos hiciste que no funcione Mi auto? No, y te lo abro Vamos a hacer una cosa Este es mi auto ¿Sí? Yo voy a agarrar Y voy a dar vuelta La manzana Voy a estacionar Voy a estacionar Y lo voy a Tratar de cerrar O cerrar Para mí Y vamos a ver Si funciona Esto que tiene El muchacho El inhibidor De alarmas de auto O cierre centralizado Vamos a probarlo Ahora se lo vamos a ir Y Como se destira Es decir Yo ahora Primero lo voy a cerrar Bien Mirá Ahí quedó cerrado Voy a abrirlo Y si yo ponele que Acabo de bajar Porque me olvidé algo Agarré No sé Me olvidé El potecito Y lo cierro de vuelta Y me voy Para No tengo las llaves Obviamente Como que está abierto A ver Para Ahora lo cierro de vuelta Lo cierro Se lo estamos cortando Y si yo Ahora Lo quiero cerrar Aprieto Y yo pienso Que está cerrado Pero la realidad Es que está abierto Claramente El inhibidor Funciona Entonces La única forma Que vos tenés Son dos O Hacé lo que hago yo ahora Espero Espero que Prendió las luces Y sé que está cerrado Y de la otra forma Que es muy fácil Y jamás te lo van a poder decir Es agarrando las llaves Metiéndolas Obviamente Y ahí ya está Cerrado Obviamente Yo con esto arranqué En el 2018 ¿Quién te enseñó a hacer eso? Un colombiano Un colombiano Porque eso no había Acá en Argentina No se laburaba No, nunca Eso lo trajeron De allá de Colombia De Chile Que traen todas esas cosas allá Traen todas esas mañas Para acá Y uno sigue inteligente Y se pone a pensar Yo me considero inteligente Porque ¿Quién se lleva? Las cantidades de plata Que me llevé yo Desde que arranqué en esto Así Porque si En dos segundos Por eso mismo Te contacté a vos Porque te quiero Acuantar un poco Porque creo que Es medio difícil Encontrarse Cuatro millones Adentro de un auto Y irte caminando Así como así Re contento No está bien No, no está bien Pero es difícil Yo lo veo como un lodo Poro para mí No me gusta salir De joda No hago nada De chico que soy así Re anti Re anti persona Re anti todo Soy medio así Secoso Viste Como que no No soy de salir de gira Mirá que hay pibes de mi edad Que se van de gira Que tus y que gilada Que esto Que lo otro Pero yo ni mi bola ¿No te drogás? No, me he drogado Tenía mi recaída Pero nunca Mi vieja Ni nadie Mi familia Nunca me tuvieron Como un drogadito Ni como nada Me tuvieron como un pibe Re terrible Re gomoso Re cargoso En el sentido Que yo me mandaba Mis caballos Y a veces sabían eso De tu calada De que De entraderas Si Hubo un tiempo también Que en fin De locura Una vez que estaba así Medio con el casero Medio borrado Y Chorí dos chinos También Dos chinos Dos chinos De caño De caño Con un 22 patitos 22 patitos Es tan fácil Conseguir los fierros Y todo eso Y siempre conseguís Si no es por un amigo Por un contacto Y así ¿Cómo hacés por ejemplo Para meterle los códigos? ¿Eso es lo que te enseñó El colombiano? Si Eso para dejarlo Me lo enseñó Es que acá Tiene todo Teclico Tiene números Si Acá toca acá Y ya configurá Una vez que tocas ahí Te ponés los códigos Y se van poniendo Se acomodan solos Vos te van a tener que escribir ¿Qué tenés que poner? ¿Cuántos números? Y son Son dos espacios Tenés Para poner Seis abajo Y seis arriba Y de esos seis Son tres Son tres números Si Y de esos seis En algún código Le pega Algún número De cada dos números Le va a pegar La copia de seguridad Digamos La llave Estos números Son los que copian la llave Vos con eso Me copiaste recién la llave Claro Así exactamente Con esto Con los números Que hay ahí De esos tres números Algunos le pegan la llave ¿Me entendés? Sí Va por marcas Los códigos Más que nada Por marca y por año ¿Cuántos autos tenés ahí? ¿Cuántas marcas? Y tenés Una banda Tenés casi todas Alfa Romeo La mayoría de todas tenés Menos Chevrolet no te abre Pero después La otra te abre todas Es la única que me falta La otra La que tengo Te abre más del año Capaz que tengo todas De todas De todas las marcas Pero no te abre Del año 2020 2023 ¿Tenés? Si vos le pones otros códigos Te abre de otros años De los años más nuevos Este te abre un par Un par de naves Pero después Las otras Los otros códigos Que yo tengo Te abre todo del año ¿Qué alcance tiene esto? Cuadra y media ¿Una cuadra y media? Si Es decir Un tipo que está Vos lo ves A una cuadra Lo podés inhibir Si Él ni sabe Que estás en la zona Ni sabe Tampoco viene Está inhibiendo nada Nada No sabe nada ¿Quiere decir que vos Con esto podés inhibir Patrulleros también? Patrulleros Camión de basura Camión de la serenísima También Viste que ahí llevan Todas las sacas Ahí llevan Las sacas de plata Es más Hace poco me dijeron Para llevarme uno de esos Tienen antenas De cuatro antenas Y con eso Lo arrancan Todo con una computadora Es como una potencia De auto Viste lo de música Que tienen cuatro antenas Y eso te corta Hasta el wifi Te corta ¿Mira? Si Te inhibes todo Cuando cortas la señal De todo No tienes ni señal Ni en el celular Tienes Ni para llamar Patrulleros Yo si no salgo a modem Nadie me va a venir Me va a traer plata ¿Me entiendes lo que voy? ¿Tus hermanos Y tu familia más íntima ¿También saben de lo que hacer? Mi hija sí Ya sabe ¿De qué te dice? No Nunca me dijo nada No le importa ¿Y yo te lo querías importar? Capaz que sí Porque mi mamá Viste que mamá Si no le importa Tu hijo No tiene corazón Pero Yo Eso ya me entiende Como soy Y yo ya no entiendo eso ¿Tu viejo lo volviste a ver? Me dijiste Lo volví a ver Pero no Muchos no nos llevamos No Ni me quiere él Ni yo tampoco Lo quiero a él Creo ¿Él no te quiere ver a vos? Sí No me quiere ver No me quiere ni ver ¿Y él ya se retiró de...? Sí Él ahora pinta Él pintó ¿Y no te da el consejo de loco? ¿No das esto? Nada Ni me habla Es famoso Posera Pero posera Posera mal Él cambia Por un agujete Cambia la guía Es el tipo El que se cagó en el hijo Toda la guía Así Para que te lo diga así En simple palabra ¿De menor? ¿Qué onda? Con las motos Como empiezan todos ¿Cómo empezaste? Rasteando motos ¿Rasteando motos? Sí, rompiendo traba Arrancándole los cables Prendiéndola Llevándomela ¿Y nunca caíste en esa? No Le agradecí yo Que nunca tocó una comisaría Jamás ¿Qué pasa si a los 14 años Por ahí estabas haciendo esto O 15 estabas haciendo esto Y hubieses estado en cana Ya un año? ¿Hubieses seguido? Y sí, yo creo que sí La cárcel me parece Que por lo que yo sé Y lo que veo A veces no te cambia Te hace peor Te hace peor Te hace peor Salí más dolido ¿Viste que hay una discusión Muy grande Donde te dicen Che, el menor No comprende La criminalidad del acto Vos tenías 15 años Y vas a hacer cagada ¿Comprendías O no comprendías Lo que decías? Sí, estaba Estaba el día de lo que era Lo que era lastimada Lo que no era lastimada Si me lastimaban a mí Por hacer mis cagadas Ya sabía Sabía todo ya Siempre fue así correcto Capaz que uno me escucha Y no me ve correcto Pero yo siempre fui recorrecto Tratando de ser justo La verdad Gracias por la nota Gracias a vos Gracias por Por nada Contarme secretos Que por ahí Hasta me sirven En lo particular No es nada para vos Pero obviamente Lo que hacés No lo comparto Claramente Y creo que Sos joven Y tenés un montón De oportunidades Que no sea Estachoreando Gracias No, gracias a vos Un gusto No, gracias a vos